Ayúdame, Dios mío Ayúdame a olvidarme Arráncame del alma Esta pasión tan loca Ayúdame, Dios mío No quiero recordarte Me lo pide en su boca ¿Qué le vuelvo a esperar? Si escribiste el destino de los dos En este lugar No me dejes sentar al tener alcanza Que no puede ser Ayúdame, Dios mío Ayúdame a olvidarme Arráncame del alma Esta pasión tan loca Ayúdame, Dios mío No quiero recordarte Que no me dejes sentar al querer alcanzar Que no me dejes sentar al querer alcanzar Que no me dejes sentar al querer alcanzar Ayúdame, Dios mío Ayúdame, Dios mío Ayúdame a olvidarme Si me dejes sentar al querer alcanzar Ayúdame, Dios mío Ayúdame, Dios mío Te lo puedo empezar para que tú me sientas en tu cielo y en tu visión se me parecen a tu amor y en tu amor para que vida me sientas en tu vida y un hombre subido de miel y un hombre subido de miel y en tu visión y en tu amor para que tú me sientas en tu vida y simplemente y en tu visión y en tu visión y en tu visión y en tu amor y en tu amor y en tu visión 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 si yo no te veré si yo no te veré puedes hacer lo que quieras contigo y en tu visión y en tu visión para escuchar simplemente y en tu visión 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 No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Yo cojo los micrófonos que los cambio Ahí está